El ex presidente Alberto Fernández ha sido denunciado formalmente en la justicia por su ex pareja, Fabiola Yáñez, por violencia de género. Hechos que según la denuncia ocurrieron en la Quinta de Olivos y durante su mandato presidencial. La ex primera dama había desestimado denunciarlo en una primera instancia, pero hoy cambió de postura y la justicia ya ha tomado medidas contra el ex presidente de la Nación. Una mesa, Reinaldo Pilar Mariano, para adentrarnos en los detalles de, insistimos, una resolución y un hecho de enorme conmoción pública con el presidente, por ejemplo, entre otros hechos que hizo Ministerio la lucha contra la violencia de género. Ese es el presidente denunciado por violencia de género. La resolución del juez Cercolini, ¿qué dice Mariano? Violencia de género, hostigamiento textual de Fabiola, terrorismo psicológico. Enseguida te voy a contar los detalles, no solamente de lo que dice la resolución, sino las frases textuales de Fabiola Yáñez. ¿Dónde está Alberto Fernández? Está en su casa de Puerto Madero. Allí estamos, Anabela. Exactamente, Rodi. Estamos en Juana Manso 740, en las Torres Riverview. Aquí en el piso 12 es donde se encuentra el ex presidente Alberto Fernández. Durante el transcurso de la tarde se vio que se encendía una luz en uno de los balcones que da hacia la calle Manuela Saenz, hacia el otro frente de donde nos encontramos nosotros. Y tenemos confirmado que aquí se encuentra el ex presidente. También se vieron en la tarde movimientos de su custodia personal entrar y salir por el garage que está a mis espaldas. Claro, los vecinos hablan de que se lo ve con total normalidad salir, pero hoy no entró ni salió de su departamento. En minutos vas a conocer el comunicado que dio a conocer el ex presidente a través de sus redes sociales. Y en minutos también habla él. Fue una cosa sorpresiva. Se comunicó hoy a la mañana conmigo, tal como lo conté recién. Y sí, efectivamente, me dijo no aguante más. No pude aguantar más. Lo denuncié. ¿Qué tipo de denuncia hizo para poder entender la situación? ¿De qué dijo Fabiola Saenz en la palabra, en la voz, en la declaración de su propio abogado? En instantes, la palabra del abogado de la ex primera dama que hace pocas horas decía que los hechos, según Alberto Fernández, según Fabiola Saenz, no habían existido. Ahora hay una denuncia formal. Esa denuncia, ¿qué dice Mariano? Es muy clara la denuncia. Lo primero que tenemos que aclarar es que se desprende en marco de una investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros con fondos del Estado, para empresas del Estado, que se perita un teléfono, que en ese teléfono figuran las conversaciones, supuestas conversaciones entre Fabiola Saenz y alguien del entorno muy cercano del presidente de la nación, que cuando el doctor Ercolini toma contacto de esto, le ofrece abrir una investigación al expediente. El primero de julio ella dice que no, pero algo sucedió en las últimas horas que dijo que sí. Ercolini está investigando, peculado, corrupción, perita un teléfono y descubre la posibilidad de otro delito. Se comunica, a través de su abogado que recién escuchamos, con Yañez. Y Yañez dice, no voy a instar a la acción penal. Hoy cambia de opinión. Sí, a pesar de todo lo que había en esos teléfonos. Ahora, ¿qué dice hoy Fabiola Yañez en esta resolución? Fíjate, textual, habla de terrorismo psicológico por parte del expresidente de la nación, Alberto Fernández. Además, dice que fue acosada, acoso telefónico, de manera diaria, principalmente en los últimos días que recibía acoso telefónico. Solicitó cambio de la custodia porque es una persona de confianza del denunciado. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué solicita el cambio de la custodia? Porque Fabiola está viviendo en Madrid, por estas horas, junto al hijo que tienen con el expresidente de la nación. Los expresidentes se quedan con el núcleo, según la ley, para protegerlos a ellos y a su familia, de alguna manera, más directo, más cercano. O sea, que la persona que hoy cuida, dice Fabiola Yañez, la puerta de su departamento en Madrid es alguien cercano a Alberto Fernández, que, dice Fabiola Yañez, es su agresor. Totalmente. Entonces, lo que dice Fabiola Yañez es que directamente le solicita al juez Ercolini lo corra, no lo quiere más cerca de ella. Y es más, da la posibilidad de, para mantener el contacto de Alberto Fernández, que está en Argentina, con su hijo, que está en Madrid, junto a su madre, lo hagan a través del teléfono celular de su madre. O sea, de la abuela del menor. Alberto Fernández niega todo. Reinaldo. Sí, niega todo desde esta tarde. Se lo está comunicando al núcleo pequeño que le queda a Alberto Fernández dentro de la política. Diciendo que esto es falso, algo de eso seguro está en el comunicado que ahora vamos a amplificar. Lo que está pasando ahora es el impacto político, Rodi. Innegable. Y es fuertísimo porque, a ver, Alberto Fernández exhibía dos cosas en una gestión que fue, de alguna manera, censurada por la gente porque ganó la oposición, el peronismo fue derrotado de manera contundente. ¿Y qué decía? Yo tuve que superar situaciones extraordinarias. La pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía, pero nadie me puede imputar a mí ningún hecho de corrupción ni cuestionarme éticamente mi defensa de los derechos de la mujer, el feminismo, lo que pudimos ampliar. Fíjate que esta denuncia golpea por los dos lados, porque surge en una investigación donde se está tratando de determinar qué rol tuvo él en la habilitación de negocios con los seguros. Por un lado, con una persona que era de su amistad y a través de su secretaria. Y ahora esto, es decir, el golpe es fuertísimo y no solo afecta a Alberto Fernández, por eso hay enorme preocupación en todo el peronismo. Habla el abogado de Yañez. Fue una cosa sorpresiva, se comunicó hoy a la mañana conmigo, tal como lo conté recién. Y sí, efectivamente, me dijo, no aguante más, no pude aguantar más, lo denuncié. ¿Qué tipo de denuncia hizo para poder entender la situación? Mirá, no te puedo decir qué tipo de denuncia hizo, porque la hizo ella, pero sí entiendo claramente que estamos hablando de un tema de violencia física. Me dijo hoy, a la mañana por primera vez, me dijo, me golpeó, me golpeó varias veces, no aguanto más y quiero denunciar. Tengo todo, me dice, tengo todo y lo fui a denunciar. ¿También tiene todas las pruebas? Así es ella, ella dice tener fotos, dice tener un montón de elementos probatorios que dan fe de esto. La verdad que es una situación, es la primera vez en la historia, creo que pasa, que un expresidente de la nación es denunciado por temas de este tema, ajenos a temas capaces de corrupción o temas de funciones de ellos, sino vinculados a temas de nada más y nada menos que violencia de género de su propia mujer, la madre de su hijo. A mí me dijo, fue una charla muy rápida, la noté muy angustiada, muy compungida, y me dijo, no aguante más, no aguante más, y estoy totalmente desbordada por esta situación, quise sacarme esta mochila enorme de encima, y yo misma me dijo, Juan Pablo, lo denuncié. Perdóname que ni te avise a vos, porque llamé al juzgado y lo denuncié yo misma, pedí que se levante el archivo que había dispuesto el doctor Colini, y pedí que se levante el archivo y le pedí que quería hacer la denuncia por esto. Habló de violencia física, habló de violencia verbal, y habló de un término literalmente como terrorismo psicológico. Terrorismo psicológico, eso, según Fabiola, habría ocurrido en los últimos días. ¿Qué ordenó inmediatamente después de la denuncia el juez que Mariano? Lo que ordena directamente es la prohibición de acercamiento por 500 metros para el expresidente de la Nación, también suspender cualquier contacto físico, telefónico, vía mail, mensaje y por vía de terceras personas, y no puede salir del país. Fijate que hay una parte en la tercera página de la resolución, Rodi, que dice que no puede obviarse la desigualdad existente entre la persona denunciada, quien ocupó el cargo de máxima jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país, y la denunciante. Habla de una relación dispar de poder. Por eso es que también, independientemente de la denuncia que hace Fabiola Yáñez, se toma esta decisión con estas tres especificaciones en cuanto a la restricción. Enseguida me decís qué hizo el juez con el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich, si le ordena cambiar o no es efectivo. Juan Pablo Fiorivello tiene una particularidad. Defendió tanto a Alberto Fernández como a su mujer hoy denunciante en la famosa fiesta de Olivos, y dijo que había hablado con ambos. Defendió a ambos, contó que ambos le dijeron que los hechos que ahora fueron denunciados no habían existido. El abogado de Fabiola. Yo me he comunicado en el día de hoy temprano con ambos. Yo soy abogado de la señora Fabiola Yáñez hace muchos años, ustedes también lo saben. Soy abogado de Alberto Fernández en otras cosas en las cuales lo asesoré, no en este tema puntual que está empezando hoy. Y él, así como ella hoy me dijo, me golpeó y sufrí violencia, y la verdad fue una... no aguanté más y lo denuncié. La respuesta de él en estos días fue siempre la misma. Me dijo, yo te juro por Dios que he tenido muchísimos errores en mi vida, pero jamás en la vida le pegué ni a Fabiola ni a ninguna mujer. Tengo entendido que el doctor Julián Ercolini dispuso una medida de prohibición de acercamiento hacia la señora Yáñez, lo que ustedes conocen como una... es una medida cautelar, una prohibición de contacto. Ese contacto implica la prohibición de no acercarse a menos de un área de 500 metros. Aparte de eso, ha dispuesto una prohibición de contacto por cualquier tipo de vía. Y también dispuso algo no menor, que es la prohibición preventivamente de que el señor Alberto Fernández pueda abandonar el país. Es decir, que le prohibió la justicia la salida del país. Una de las razones... Perdón, en esto se libra un informe a la Dirección Nacional de Migraciones, el juzgado lo hace, previo a notificar, en este caso, a la persona que está imputada o va a estar imputada de lo que denunció la señora Yáñez. ¿Qué dice y qué quiere decir Alberto Fernández en este comunicado oficial que por ahora, dice, Ana, será su única expresión pública? Sí, exactamente, Alberto Fernández. Desde este lugar donde nos encontramos, desde el piso 12, después de las 7 de la tarde, dio a conocer este comunicado a través de sus redes sociales que dice, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez, en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Firma con su puño y letra y termina con la fecha de hoy. Esto se dio a conocer a través de las redes sociales del expresidente después de las 7 y 20 de la tarde. Falso jamás ocurrió. Palabras de Alberto Fernández en este comunicado. Pruebas y testimonio que aportaré a la justicia. ¿Quiénes? ¿Qué prueba? ¿Qué testimonios? Su entorno se niega a dar más detalles, pero sí, gracias a Anabella, ya volvemos, convencieron a Alberto Fernández, al expresidente, de que nada de eso, ni las supuestas pruebas, ni cómo ocurrieron los hechos, ni los supuestos testimonios, fueran vertidos en este comunicado en forma pública, entre otras cosas para proteger, como dice el expresidente, a sus hijos y a la propia Fabiola. Habrá que esperar que Alberto Fernández sea citado a declarar ante el juez Ercolini para entender qué quieren decir estas frases. Por ahora, su última imagen. Alberto Fernández y su última aparición pública en un programa de radio de El Destape. Esta es la última aparición pública de Alberto Fernández. Hace cinco días nada más y dando algunos detalles de su paso por la presidencia de la Nación, entre otras cosas, en medio de las acusaciones que hay en su contra, que son las que investiga inicial y puntualmente Ercolini, negando esas acusaciones y advirtiendo o narrando algunos hechos de los cuatro años. Insistimos, la conmoción pública es enorme y adentro del peronismo también. Es el presidente que creó el Ministerio de la Mujer, que se llamó a sí mismo el primer feminista. Ese es el presidente que acaba de ser denunciado por su esposa, su exesposa, por violencia de género. Pili, Fabiola, fue con un ministra tuya. Sí, trabajó conmigo en Canal 26, una chica, bueno, actriz, periodista, con mucha energía, muy profesional, muy alegre. Esa alegría que, por lo que cuentan quienes la están viendo en Madrid, la perdió, porque era una chica realmente que tenía mucha vitalidad, tenía una gran personalidad. Y ahí tengo la imagen de cuando trabajó conmigo. Y la verdad que fue muy profesional, como te digo, se ocupaba de conseguir testimonios, de buscar información, siempre sonriente, siempre predispuesta, siempre pidiendo, yo necesitaba algo más del programa. La verdad que un gran recuerdo como profesional. Eso es lo que ella me brindó a mí en esos meses que trabajó en mi programa. Y ahora en España se fue... Otra cara de lo que están describiendo como una situación muy dura, de desarraigo, que vive en Madrid con su hijo y su mamá. Y su mamá. Ella abandona el país el 1 de diciembre de 2023, con su mamá, con su pequeño hijo Francisco, que tiene dos años, se va a vivir una vida, obviamente, muy austera, en un departamento muy pequeño, casi no sale, casi no tiene contacto con nadie. Por eso el paralelismo de la Fabiola que yo conocí, que era tan amiguera, tan sociable, tan divertida, a una mujer que está encerrada en este pequeño departamento, con su hijo, con su madre, y que no tiene casi contacto con nadie. Y además una circunstancia, al menos de personas cercanas a ellas, económica muy, muy deteriorada. Muy, 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 muy. No tiene auto, sale a hacer las mínimas compras, digamos, para comer diariamente y no más que eso, no se la ve salvo en esas situaciones. Abandonó las redes sociales. De hecho, no ha habido ninguna imagen de Fabiola en Madrid. Muy poca. Yo creo, algún haber visto cuando lo fue a buscar Alberto, algún paparazzi que la captó, pero muy pocas imágenes, porque, como digo, está permanentemente, digamos, dentro de su departamento, abandonó las redes sociales y tampoco dio entrevistas. Juan Pablo Gallego es abogado, especialista en denuncias de género. Juan Pablo, ¿cómo le va? Rodolfo lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Actuó correctamente el juez? ¿Esto es lo que hay que hacer como medida inicial para proteger a una víctima? ¿Cómo sigue? ¿Cómo cree, estima, según su experiencia, que va a seguir esta causa? Sin dudas. El juez Arcolini se encontró, en el marco de otra investigación, con chats que aparentemente documentan de una manera certera situaciones de violencia, al punto tal que la señora Yañez habría hecho captura de diálogos en los que el expresidente habría aceptado la ocurrencia de tales hechos, ¿no? Indicando que él no se siente bien. Esto tiene consecuencias múltiples, dado que la denuncia fue ratificada en el día de hoy por la señora Yañez. Esto le da curso, deja de ser una acción privada y corre por varias vías. Toma intervención también la Oficina de Violencia Doméstica. No olvidemos que, justamente, como ustedes bien lo mencionaban, en los últimos años la Argentina, además, ha incorporado la Ley de Violencia contra la Mujer 26485. Actualmente estamos trabajando en el Congreso en una reforma, trabajando en la incorporación de otras modalidades de violencia. Y aquí es donde yo creo que incluso el comunicado tiene errores, ¿no? Realmente creo que es chocante la negativa o calificar de mentirosa a la víctima. Creo que es importante que, en tal caso, que la defensa sea en el campo de los tribunales. Está hablando del comunicado del expresidente que dice que lo relatado es falso, que jamás ocurrió. Yo creo que es poco feliz. ¿Por qué? Porque, además, la ley de violencia en la Argentina contempla distintas modalidades. Entonces, primero, en cuanto a los supuestos golpes que documentarían las fotos que están en poder el juez Ercolini y los chats, que esto, por supuesto, que el expresidente tiene oportunidad de defenderse o decir que no ha sido él, aunque parece que los chats son comprometedores. Pero, además, la violencia psíquica está incorporada a la violencia psicológica y, en este caso, el hostigamiento que la señora Yañez ha denunciado en las últimas horas y que, de alguna manera, ha precipitado los hechos. A veces, digo, quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Pero, a veces, un hombre dice no, bueno, yo en realidad no le pegué. Por eso yo no soy violento. Y, insisto, nuestra legislación actualmente es de avanzada. Estamos trabajando también en nuevas modalidades, pero las que se contemplan abarcan un amplio abanico. No hay una única forma de ser violento con una mujer. Existe, por supuesto, la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia mediática y, quizás, la física. Acá, Fabiola Yañez dice tener, incluso, más pruebas, más fotos de esa violencia ejercida por Alberto Fernández y más audios. ¿Qué pena puede caberle de comprobarse el delito a Alberto Fernández, según la legislación argentina, que entiendo que parte de esas reformas fueron impulsadas por el propio gobierno de Alberto Fernández? Efectivamente, en esta etapa se modificó el Código Penal, se incorporó la modalidad del agravamiento por violencia de género. Entonces, de mínima, Rodolfo, estamos ante delitos gravísimos, que serían lesiones agravadas y reiteradas en contexto de violencia de género, con una pena de prisión de dos años. A esto se agregaría la figura del hostigamiento que también el juez Ercolini agrega a raíz de los dichos de la señora Yañez en el día de hoy, con lo cual la pena podría bordear, digamos, el valor no descarcelable en la Argentina. Ya con la violencia, las lesiones agravadas, reiteradas, en contexto de violencia de género, ya estamos en dos años. Así que estamos en un límite ya muy grande. Como ahí han explicado en la mesa, se han dictado distintas medidas de restricción, distintas medidas incluso de la provisión de salida del país. Y hay algo muy importante que también señalaron muy acertadamente en la mesa, que tiene que ver con la asimetría de poder. Es decir, aquí hay que investigar, cada parte tiene que tener derecho a defenderse, pero es cierto que estamos ante un presidente o un expresidente, que como vemos también es discutible la figura del expresidente porque conserva custodias, conserva privilegios que lo colocan en un poder superior ante una posible víctima. Y esto es lo que la señora Yañez dijo. Gacigo, antes de pedirle una pregunta, Reynaldo. Sí, doctor, muy brevemente, para entender el proceso que se abre ahora. ¿Esto queda en manos, la investigación de estas agresiones que denuncia Fabiola Yañez? ¿Quedan en manos del Colini o esto basa a un juzgado común, que no sé si tendrá que ver con la zona donde se produjeron los hechos, ahí en Olivos, o lo sigue manteniendo el juez federal que está investigando la otra causa? La primer mirada del juez Alcolini, a raíz de la decisión que tomó hoy, es que la causa permanezca en Comodoro Pi, toda vez que él mismo delegó la instrucción en el fiscal federal en turno, número 6, como le permite el código, que rápidamente va a requerir otras medidas de investigación. Pero a la vez, además, reafirmando la competencia, también el juez Alcolini libró oficio a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde también se va a abrir otro legajo, donde también se va a recibir el relato de la señora Yañez, se van a analizar las posibles heridas, si las hubiera, sobre la base de su situación actual, o bien sobre los documentos fotográficos o de video que la señora Yañez, evidentemente, ha facilitado o que han llegado a conocimiento del juez Alcolini. Hay una doble investigación por parte de la Justicia Federal, por un lado, por otro lado, la Oficina de Violencia Doméstica, que puede disparar otras medidas en el orden de la justicia civil. También el Código Civil, al igual que el Código Penal, han sido reformados en el contexto de lo que significó incorporar en la Argentina la violencia de género. Doctor Gassigo, aguérdenos un segundo, aguérdenos un segundo y seguimos este diálogo porque nos interesa y mucho. Vamos a ver algunas repercusiones políticas que fueron inmediatas. La primera de ellas, estamos hablando de Gómez Acorda. Dice, tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Ayani sufrió violencia de género de parte del presidente, del expresidente. Primero, me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad. En los ámbitos de poder, esa violencia se refuerza. Dice la ex ministra de la mujer de Alberto Fernández. La primera mujer que fue ministra de la mujer en la República Argentina por decisión de Alberto Fernández. Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creía en sus palabras, sin importar si quién está enfrente es Mansur Alperovich o Alberto Fernández. Ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no. Y por último, en un largo hilo de tuit, señala Juliana Di Tulio es en este caso. Ahí está. Jamás me encontrarán en otro lugar. Fabiola, nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en este caso como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Enseguida explicamos por qué está diciendo. Porque hay una versión de que en un viaje le habría dicho Fabiola Yañez a ella le habría comentado y pedido ayuda y ella lo negó. Lo que está haciendo aquí Gómez Acord es decir no, eso no ocurrió. Yo no lo sabía. Al menos no fue a mí. Yo no lo conocía. Porque Alberto Fernández tuvo dos ministras de mujer. Al menos dice Gómez Acord a mí no me lo dijeron. ¿Y sabes por qué es importante? Porque de alguna manera en este momento se está dando un avance muy fuerte contra la idea del Ministerio de las Mujeres. Estamos en un gobierno que lo eliminó y este escándalo que involucra al presidente que lo creó le viene como anillo del dedo a aquellos que creen que no existe el Ministerio de las Mujeres algo positivo. Por eso vas a escuchar no solo a Gómez Alcorta hayan aparecido distintas voces del feminismo defendiendo la idea de un Ministerio de la Mujer o mecanismos de protección de género y en el gobierno vas a escuchar la otra campana. ¿Vieron que no hacía falta? Está claro que la violencia de género que se cobra una mujer que a una determinada... Es transversal, ¿no? Meterlo en la puja política... Y sigue siendo un drama en la Argentina. Vamos a otro tuit. En este caso otra figura del peronismo. Julián Edithulio, déjenle hipocresía. A ustedes les importa tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella y punto. Y en referencia a lo que dijiste recién podemos encuadrar un rápido tuit de esta tarde de María Eugenia Vidal que dice crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve. Insistimos lo que pedimos desde acá es una una investigación transparente. Sí, claro. Estamos hablando de una víctima denunciando a un expresidente. Liliana Alemoine así que el expresidente que había puesto Cristina es golpeador me imagino el miedo que debe haber sentido Fabiola de pedir ayuda. Qué espanto. Nuestro expresidente golpeaba a una mujer embarazada. No hay elementos para decir que pero las fechas de los tweets dan a entender que podría haber sido en esa fecha cuando esperaban el hijo en común no hay todavía certeza sobre eso. Lo que a mí me parece es que el uso político de esta cuestión es miserable. Lo digo así es simple si alguien está tratando de especular políticamente me parece en desmedro de lo que significa tener una estructura de avanzada como la tiene Argentina en este momento sin la política sin el Ministerio de la Mujer me parece bastante empobrecedor de la discusión que va por afuera de una investigación judicial que involucra nada menos que a un expresidente de la Nación. Me quedo ahí el Ministerio de Seguridad ya recibió la orden de Arcolini porque quien debe ejecutar el cambio de seguridad para Fabiola en España es Patricia Bullrich. Totalmente por eso ante el pedido de Fabiola se libró el oficio lo dice el expediente al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich a fin de que arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia dispuesta a favor de Fabiola Andrea Yáñez dice la resolución. Directamente hay que cambiar la custodia arbitre en los medios esto es urgente y un dato que vos marcás muy bien Roddy desde el lado de la víctima la víctima denuncia cuando puede no cuando quiere y como recién decía el doctor la simetría de poder también pesa mucho en este caso. Gallego ¿cómo se cuida la intimidad o los detalles cuando hay una persona tan pública como un expresidente de la Nación que se fue hace tres días? ¿Cuán difícil es proteger a la víctima incluso al hijo de ambos? Bueno esto explica como ahí explicaba muy bien la dificultad y evidentemente lo que le costó poder denunciar porque la trama de poder y la trama de asimetría persistía aunque aparentemente estaban separados esto es ella bajo la custodia bajo un hostigamiento bajo una situación de que no puede denunciar entonces bueno esto es lo que va a comenzar me parece lo que va a comenzar a ordenar las cosas es esta resolución de hoy de Ercolini que va a ser la primera de varias que vamos a conocer en las próximas horas seguramente se va a expedir el fiscal federal número 6 seguramente va a haber medidas de la OBD seguramente la señora Yáñez va a poder ampliar pruebas y seguramente Fernández va a poder presentar las pruebas que él tenga en su descargo pero insisto me parece es un error salir a decir yo lo le pego a las mujeres como si eso lo lo corriera de una situación de violencia que aparentemente tenemos una denuncia muy grave y fundada porque de otro modo nunca esto hubiera trascendido a este plano aquí se estaba investigando otra cosa pero tengamos en cuenta también por eso digo estemos atentos a que esto no pueda ser aún más grave porque la figura de la uso de autoridad que se estaba trabajando en relación al expresidente en la causa vinculada a los seguros bien podría trasladarse también a este plano por lo mismo que estamos hablando y en esto también coincido con el criterio de la mesa digo que aquí la cuestión política no debería ingresar creo que a veces cuando hay mejores herramientas para luchar por los derechos de la mujer o para protegerlos bienvenidas sean pero claro cuando en potencial en este caso el agresor es el presidente claro no hay herramienta que pudiera servir porque en este caso cualquier persona era subalterna del presidente de la nación nada más ni nada menos así que bueno todo está por digamos por escribirse en estas horas pero la verdad que he leído la denuncia es gravísima y me parece que el nivel de documentación que tiene digamos para hoy ya estar hablando insisto lesiones agravadas y reiteradas por lo menos en tres oportunidades en contexto de violencia de género estamos hablando de una denuncia de una inusitada de gravedad doctor Gassigo gracias por su sabiduría enorme abrazo gracias Juan Pablo Fiorivelo es el abogado de Fabiola Yañez con él estás Fito como te va que tal Rodi y un abogado que está como cayendo en esta situación me decías porque te sorprende este cambio de postura de Fabiola en horas de la mañana si la verdad que es una bomba todo esto estamos horas viviendo buenas noches Rodolfo buenas noches todo el equipo viviendo horas bastante convulsionadas desde el punto de vista de esto es una bomba terrible esto es impresionante la verdad estoy en shock porque si fuera cierto esto es lamentable repudiable absolutamente repudiable y ya lo dije en anteriores notas estos días cuando me preguntan es la primera vez que me pasa que tengo que estar entre siendo abogado de dos personas que están atravesando un conflicto por eso hay un conflicto de intereses y me apoyo absoluto a la señora Fabiola Lallanes si dice realmente haber sido como dijo víctima de violencia de género la violencia de género es un hecho repudiable lo haga quien lo haga un expresidente lo haga usted lo haga yo quien sea frente a una mujer no hay forma de hacer eso es una cosa repudiable y yo bajo ningún concepto voy a pañar una cosa así como profesional y como hombre Feribilo a ver usted había hablado con Fabiola Lallanes ella había desistido de la acción en ese momento también le preguntó a Alberto Fernández y él le dijo que ningún hecho de violencia había ocurrido esto es así es exactamente así Rolfo yo hablé con cuando fue hicimos ya se sabe toda la audiencia que se celebró con el doctor Colini y en ese contexto ella dijo que no quería denunciar me dijo había habido una fuerte discusión ese fue el término que estaba muy compugida que no quería denunciar frente a esto hablé en ese momento con el doctor Fernández y le dije que venga que lo quería ver cara a cara vino a verme y le pregunté exactamente eso le digo decime qué es esto porque Fabiola me habla de que hay una discusión y quiero saber en qué contexto fue me juró me juró en ese momento y me perjuró que en la vida le había pegado a una mujer ni a Fabiola ni a nadie me dijo por favor te pido que me creas y esa mismo que digo hoy ya con el diario del lunes lo vengo diciendo estos días le advertí al expresidente de la nación como profesional que si él yo descubría que si él le había pegado a Fabiola yo mismo le soltaba la mano y yo mismo me ponía a trabajar para ayudar a la mujer hoy yañez le avisa mi postura no tiene tibiezas mi postura no tiene tibiezas a una persona una mujer que recibe golpes no me importa quién es si está el poder atrás la NASA o el FBI hoy cuando habla con Fabiola hoy cuando habla con Fabiola y le dice no aguante más hice la denuncia le cuentan las circunstancias en las cuales Alberto Fernández la golpeó me dijo exactamente lo que vos decís no aguante más perdón le digo no cómo me vas a pedir perdón no me pidas perdón no aguante más llamé al juzgado llamé al juzgado y lo denuncié pidió que se saque el archivo que se desarchive las actuaciones y denunció que el expresidente de la nación tendría contra ella varios momentos de golpes y me dijo tengo en mi poder fotos de golpes que fueron propinados por él tengo en mi poder fotos de golpes que fueron propinados por él esas fueron las palabras que me dijo o sea tiene más fotos más audios y en la causa supuestamente inicial había hasta un video así dijo así me dijo hoy por teléfono que estaba harta que dijo hablo por palabras de ella no estoy diciendo que esto lo digo yo por favor acláremoslo porque hay que manejarse con suma cautela me dijo estoy harta no aguanto más lo denuncié tengo un montón de pruebas tengo un montón de pruebas que demuestran cómo me golpeaba tengo un montón de pruebas que demuestran la violencia que vengo sufriendo no aguanté más lo denuncié y la verdad Rodolfo que las víctimas de violencia de género las víctimas de violencia de género no tienen un momento para hablar hablan cuando pueden hablan cuando pueden cuando encuentran la posibilidad de canalizar los miedos y demás doctor hablé hoy muy temprano con el expresidente perdón hablé hoy muy temprano con el expresidente y me dijo me volvió a decir exactamente lo mismo niego me dijo te niego categóricamente haberle pegado después de que Yañez le dijo que lo había denunciado volvió a llamarlo Alberto volví a llamarlo y le dije porque tenía 400 llamados de los medios me entero de este tema y le dije efectivamente me dijo es absoluto me dijo me acaba de decir Fabiola que vos le pegaste le pegaste directamente le pegaste y que me dijo te juro vuelvo a decir esto es una mentira absoluta me dijo realmente es una mentira absoluta no voy a permitir esto es una mentira totalmente tengo un montón de pruebas documentos y un montón de cosas que demuestran que esto es falso eso me dijo Alberto yo quiero que entienda Rodolfo el enorme porque hay pocas veces en este tipo de casos no recuerdo con los años que me dedico a esto que haya como profesional hablo un conflicto de intereses tan grande hablo como letrado porque yo soy abogado de ella y también he asesorado y asesor claro exactamente doctor a propósito pero siempre siempre le dije lo mismo que cuando pase una cosa así si llegara a denunciarlo mi postura va a estar siempre a favor de una mujer sea Fabiola Janis o quien sea sí doctor 7k se lo saluda buenas noches diago dos consultas la primera esta cercanía que usted tiene con las dos personas con Fabiola y con Alberto Fernández por haberlos representado en distinta oportunidad no no sé no le permitió intuir nada de lo que pasaba porque nos estamos preguntando todos qué pasaba con el entorno se conocía esto había alguna alguna versión usted alguna vez vio algo o sintió algo de alguna de algún malestar de alguna agresión o se sorprendió ahora con esto no yo no yo no a ver me sorprendo cuando el jugado del jugado de Ercolini me dicen este este tema el 27 de junio cuando voy a Comodoro Pi me dicen ahí empezamos a hablar del tema de violencia yo en la relación que tuve con ambos jamás esto quiero ser sincero jamás absolutamente ni vi momentos de violencia ni ninguno de los dos por separado me ha dicho que había sufrido violencia si como conté hubo un montón de discusiones si hubo un montón de choques en la pareja de eso si doy fe porque sabía que había discusiones y que se enojaban como cualquier pareja pero en ningún momento yo supe porque si no obviamente me hubiera manifestado de otra forma y le pregunto y le pregunto a la otra 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 un tema de violencia de género nunca no, no claramente no si no hubiera actuado de otra manera y lo otro que le quiero preguntar a usted bueno ya sabemos que hay elementos fotográficos video por lo menos lo que está manejando el juzgado del lado de Alberto Fernández cuando él expone hoy en un comunicado que tiene pruebas testimonios ¿tiene idea de qué se trata eso? no, absolutamente no no tengo idea porque yo no avancé en ese tema porque él me dijo que esto no había sucedido nunca jamás me dijo no, tengo otra prueba no, me dijo esto no sucedió nunca es un invento bueno, si tiene pruebas que las muestre hasta ahora lo que tenemos es una mujer que denunció un hecho de violencia que es una cosa espantosa y repudiable lo vuelvo a repetir para que quede clara mi postura siempre voy a cuidar a la mujer en estos temas hasta ahora es eso el doctor Fernández tendrá todo el derecho del mundo a presentarse ante la justicia con un abogado defensor que no voy a ser yo claramente se lo digo en absoluta confianza no voy a ser yo claramente ¿va a ser el abogado de Fabiola? para que pueda demostrar que para que él pueda demostrar lo que dice que es falso pero bajo ningún concepto voy a ser el abogado de él en esto ¿y de ella? yo soy el abogado de Fabiola soy el abogado de Fabiola en varias causas en esto tiene mi total apoyo mi total apoyo yo mañana a la mañana voy a hablar con ella porque hay una diferencia horaria muy grande y vamos a evaluar el tema yo también me encuentro entre una encrucijada del colegio público de abogados ¿no? porque le iba a preguntar yo soy abogado de ambos yo no sé si hay alguna causa donde todavía usted esté defendiendo a los dos ¿hay alguna todavía en curso? no, no hay a ver sí, en curso la causa de la fiesta de Olivos aún no se ha pronunciado el sobreseguimiento claro definitivo de la señora Fabiola Yáñez pero al margen al margen de que haya causas o no yo he asesorado muchas veces como profesional al doctor Fernández en otras consultas que me ha hecho y aparte he estado muy involucrado en estos días en esto entonces hay un conflicto de intereses muy grande y quiero ver la normativa que me permite a mí como profesional ver si no incurro en algún tipo profesionalmente de falta ni hablar de un delito que puede ser el prevaricato ¿no? porque quiero ser muy precavido en esto pero lo que sí estoy seguro abogado Alberto Fernández en este tema no voy a hacer bajo ningún concepto y ya se lo había avisado que no iba a hacer voy a hablar con Fabiola mañana a ver cómo cómo se despierta el tema les pido por favor que me entiendan pero me tengo que ir Juan Pablo una preguntita corta Pilar Smith te saluda la última golpes y maltratos que datan del 2022 esto está digamos confirmado porque es el año justamente que nace Francisco ¿no? en abril del 2022 ¿los golpes y maltratos datan de esta fecha? ¿de este año? me habló de varios hoy me habló de varios momentos de violencia de varios no de uno solo de varios momentos de violencia efectivamente no no la fecha en la fecha en el año no en la fecha no pero puede ser probablemente puede ser no sé en qué momento del embarazo no estoy con un contando los días con chicos les agradezco mucho perdón Rodolfo Fiorivelo gracias doctor gracias por la amabilidad de atendernos me comprometí a darles una nota y acá estoy pero muchas gracias doctor muchísimas gracias un abrazo gracias Fito gran trabajo Fito siguiendo al doctor el abogado insistimos de esta causa Fiorivelo defendió a ambos consiguió que la justicia desistiera pero claro falta la segunda instancia esta era la foto del escándalo recordemos que sobre esta foto Alberto Fernández primero negó el hecho después negó la foto hasta que apareció que el video esta es la foto plena pandemia Fabiola Sañez festejaba su cumpleaños en la quinta de Oligos junto a amigos al entonces presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia donde todos estábamos encerrados recordás ¿no? 14 de julio de 2020 por la pandemia en el país regía una estricta restricción para circular no se podían velar a los muertos a causa del COVID estaban prohibidas las reuniones familiares y más aún sumar invitados para festejar un cumpleaños en ese contexto ese 14 de julio en Olivos ocurrió el episodio que cambiaría la presidencia e internamente la relación entre Alberto Fernández y la por entonces primera dama ese 14 de julio pese a que todos los argentinos lo tenían prohibido Fabiola Yáñez decidió invitar a un grupo de 10 amigos y festejar su cumpleaños en la quinta presidencial de Olivos primero se hizo pública esta foto pero a pesar de que la evidencia hasta lo incluía al mismo presidente en un primer momento Alberto Fernández negó que tal festejo hubiera ocurrido pero cuando apareció este video el presidente no tuvo otra alternativa que admitir públicamente que el cumpleaños había existido el 14 de julio día del cumpleaños de mi querida Fabiola Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho la primera dama y el presidente fueron imputados por haber violado las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para impedir la propagación del COVID el presidente y la primera dama finalmente acordaron una reparación económica pero la herida que generó aquel cumpleaños prohibido nunca se terminó de cerrar los cercanos Alberto Fernández para la pareja que habría ocurrido en este hecho de enorme significación política claro fue como haber perdido iba a ser un ejemplo me lo voy a cuidar pero perder la credibilidad en un dirigente político no tiene retorno y creo que ese fue el momento si querés el principio de la decadencia de la gestión de Alberto Fernández sobre todo por las circunstancias estábamos todos encerrados y de pronto vos veías que en lo más alto del poder había una fiesta y el modo de salir de Alberto Fernández fue el peor de todos primero negar lo que pasó por eso los que ahora dicen pará ahora está negando otro hecho ¿por qué hay que creerle? y claro es difícil porque la credibilidad de su palabra se perdió ese día y tiene estas consecuencias ahora si querés con el aditamento de que podés sumarle la hipocresía porque estamos hablando de la persona que creó nada más ni nada menos que el ministerio de la mujer en la Argentina por eso hay tanta preocupación y tanto malestar no sólo dentro del peronismo la fuerza que lo llevó al poder sino también en casi todos los colectivos feministas en los hechos protección para Fabiola tras su denuncia y esperar que Alberto Fernández se presente a declarar y totalmente y con todo esto que acaba de decir el doctor Fiorivello muy importante y que aportaría más datos seguramente en las próximas horas y más documentación en la investigación de la poca que se conoce con la resolución de esta tarde una denuncia en la que textualmente y creo que nos quedamos con esta frase ejerció terrorismo psicológico el expresidente de la nación contra Fabiola acoso telefónico de manera diaria lo que no se termina de entender es que pasó desde este primero de julio pasado hace pocos días nada más cuando Ercolini le ofrece abrir una causa y Fabiola dice no a la decisión de Fabiola decir basta hasta acá llegué me cansé hoy 6 de agosto sí que se inicia una investigación entre otras cosas se hizo público claro y ahí está el tema de la serie porque a principios de junio trascendió que ella iba a hablar que iba a contar absolutamente todo estuve averiguando hoy Fabiola la verdad Fabiola primera dama está por un lado esa teoría de que ella iba a contar todo que iba a hablar en primera persona mirando a cámara dando detalles de toda la gestión de Alberto de todo lo que vivió ella con él pero también me dicen que no se grabó nada y que todo esto empezó a trascender como para alertar a Alberto de que ella iba a empezar a hablar así que están las dos versiones la que habla de una serie que ella ya habría grabado algunos ensayos y otra versión que dice que no se grabó nada y que era tan solo para alertarlo a él urge que la justicia se encuentre la verdad como en cualquier hecho pero más aún cuando el poder está en él está sospechado y acusado de un delito tan tan incalificable como el de golpear a una mujer gracias Rey gracias María gracias Pire